Mucha atención, dictan presión preventiva para ocho detenidos que forman parte de una banda de robo a transeúntes y conductores que operan los exteriores del Malecón 2000 en el centro de Guayaquil. Los aprendidos aprovecharon la multitud por las fiestas de independencia para delinquir. En esta imagen captada por las cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana se ve como el presunto delincuente roba un teléfono celular al conductor de este vehículo aprovechando el semáforo en rojo. El sujeto se va corriendo y se encuentra con otro grupo de supuestos antisociales. Ellos aprovechan más que todo la concentración masiva de personas y a buena hora el Ojo de Águila del municipio del ECO 911 lo había estado filmando y les había hecho un seguimiento conjuntamente con la policía. Y allí los logran detener. A los ocho iban las víctimas e inmediatamente interviene la policía. O sea, existen videos de las cámaras de Ojo de Águila y del ECO 911. ¿Son de aquí de Guayaquil? Aparentemente son de aquí de Guayaquil. Lo captado fue este lunes en los exteriores del Malecón 2000 en el centro de Guayaquil durante las festividades de independencia. La modalidad de ellos es que ellos buscan los tumultos, las concentraciones masivas de personas más que todo en esta fiesta de la ciudad de Guayaquil. Malecón ya es conocido, que va a bastantes personas a ese sitio. Entonces comienzan ellos inmediatamente a actuar de manera de ir evitando que sean identificados. La típica es que siempre que se ven esos videos es que el uno lo empuja a la víctima, el segundo viene, le quita el celular, le pasa el celular a una tercera persona, esa tercera persona se la pasa a una cuarta persona y con eso quieren evitar la labor policial. Sobre este caso ya hay la formulación de cargos. Delito de fuego agravado, artículo 189, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal. El Penal. De 5 a 7 años. Algo similar se registró durante las fiestas julianas, por lo que no se descarta que otros ciudadanos formen parte de esta organización delictiva. Yelena Perla, Satellera, Monoticias.